Hola, me alegra verte de nuevo. Sabías que en su momento de mayor expansión, el Imperio Romano llegó a tener posesión de 7 millones de kilómetros. La antigua Roma fue una de las cunas de la civilización moderna. La época contribuyó en gran medida al gobierno y la ley modernos, así como el arte, la literatura y la tecnología. Hoy quiero mostrarte un juego que tiene temática basada en la legendaria Roma. Estoy segura que te encantará. Acompáñame. Legendary Rome tiene una disposición de 5 carretes que tienen como objetivo mostrarnos cómo podría haber sido la vida en los días de gloria de Roma. Los símbolos que aparecen en la pantalla del juego revelan varios aspectos de la riqueza y el estatus de la cultura, desde cálices bellamente adornados llenos de vino hasta liras doradas y máscaras utilizadas para representaciones teatrales. En este juego también verás dos personajes de este periodo histórico, un emperador de aspecto magnífico y su hermosa esposa emperatriz. El juego también presenta un par de símbolos especiales que representan monumentos icónicos del mundo romano que siguen en pie hoy. Por ejemplo, hay un símbolo del Coliseo, así como un ícono de dispersión que revela el Capitolio, una estatua de Rómulo y Remo levantados por su madre. Para empezar a jugar, todo lo que tienes que hacer es girar los carretes y esperar que todos los símbolos se alineen en combinaciones iguales en cualquier línea de pago activa de izquierda a derecha. Cuando esto suceda, se otorgará un premio multiplicador de apuesta de línea de acuerdo con los valores presentados en la tabla de pagos. Verás que en Legendary Rome, el mayor multiplicador de apuesta de línea posible vale 10.000. Puedes elegir jugar con 1, 5, 10, 15 o 20 líneas de pago en total, con valores de apuesta por línea que van desde 1 crédito hasta 20 créditos. Si tuvieras que girar con la cantidad óptima de líneas dispuestas en la pantalla del juego, entonces podrás apostar tan solo 20 créditos o hasta 400 créditos. En este juego, nuestro símbolo como Dean es el Coliseo y reemplazará cualquier ícono de pago ordinario para completar las líneas ganadoras mientras se duplica el valor del premio. La antigua Roma dejó huella en las leyes, el arte y la cultura y ahora en el mundo de las máquinas. Legendary Rome es una gran opción para tu siguiente visita a Caliente Casino. Con un poco de paciencia podrás llegar a interesantes ganancias. No olvides dejarnos sus comentarios cuando vengas a probarlo. También recuerda suscribirte a nuestros canales para ver todo el contenido de juegos que tenemos preparado para ti solo en Caliente Casino. ¡Hasta pronto!